Nunca hemos sido muy guapos del barrio Siempre hemos sido una cosa normal Mucho ni poco ni para comerte el coco Yo ya te digo una cosa normal Y ahora vamos a la discoteca Si no tienes cuidado te muerden las piernas Te vuelves un poco, te haces el loco Y ves una niña a disimular Has sido tú que crees que no te he visto Has sido tú chica cocodrilo Has sido tú la que me dio el molisco Has sido tú, has sido tú, has sido tú I'm so excited And it's just in kind I know, I know, I know, I know, I know I want you I don't wanna lose your love tonight Yeah I just wanna lose your love tonight Una palma pa' arriba Here we go, here we go now Oh 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 Feliz que Hold up to the fear The stream lights People No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no